Música Cuando estoy borracho me pongo tiguedo Si vamos pa' la playa me pongo tiburo Si vamos pa' la rumba me pongo camaleón Pero si andamo' en coro me pongo Gorila , Gorila, Gorila Oh my God Gorila, 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 Gorila Time en la jungla, no hay mona que ellos falle Le doy bananas hasta que desmaye Soy la nueva era desde Bob en Venezuela desde Red is, hasta que lepay Desde Villajuana trabajé en la barbería Como inmigrante, ya lo sabía Pasé desde Lomina hasta los frailes relajao Nací en el barrio, siempre activao Toma banana, vente pa' mi rama Bailé como Juana la Cubana Toma banana, vente pa' mi rama Bailé como Juana la Cubana Gorilla, 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 gorilla Mi mamá me dijo un día, estás adelantando el tiempo Ahora es mi momento Mi mamá me dijo un día, estás adelantando el tiempo Ahora es mi momento Me declaro un falde culo de las totos y el dinero me critica porque hago lo que quiero Y soy sincero a la gente que me apoya, un abrazo bien sincero Y a los que me envidia el toma le mando medio grosero De China pa' tu coca, de Guarena, Cuyacán De Caracas pa' redes, suena duro el matatán El romántico de pop, papi, te tienes que agachar Esta música pa' fácil, las de calle, las que tal Toma banana, vente pa' mi rama Bailé como Juana la Cubana Toma banana, vente pa' mi rama Bailé como Juana la Cubana Gorilla, 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 Gorilla Hola, holina, holina